¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Soy Margarita, esto es Margarita Knitting y hoy estoy súper feliz porque vengo con un nuevo videotutorial que sé que muchos estaban esperando. Desde que anuncié y puse el vídeo de este cuello os dije que íbamos a hacer un conjunto completo y ya estaban todos preguntándome cuándo vas a poner las demás cosas del conjunto. Bien, pues aquí venimos a la segunda pieza del fantástico conjunto que vamos a realizar con el punto trenza. Este fantástico gorro, ¿vale? Que tiene el punto trenza y punto elástico y va a conjunto con el cuello. A ver si me lo puedo poner sin desarmarme el peinado con lo mona que estoy. ¡Hala! Ya solo falta que venga el frío, porque aquí todavía hace calor. Mira qué chulo. Bien, pero me voy a quitar el cuello porque tengo calor y no es el cuello de lo que estamos hablando hoy. Si quieres ver el tutorial de cómo se hace este fantástico cuello o bufanda con punto trenza, tienes en el cajetín de información de debajo del vídeo del canal de YouTube el enlace, ¿vale? Para que lo puedas hacer junto con el gorro. Más adelante voy a poner los guantes sin dedos, o sea, estilo mitones que se llaman y más adelante los calentadores para botas. Pero yo os dije que lo iba a hacer poquito a poco porque tantas semanas seguidas con el mismo tutorial como que a lo mejor hay gente que le cansa un poco y prefiera hacer otro tipo de cosas, entonces yo también prefiero un poco intercalarlo y así la emoción es mayor. Vale, el gorro si lo quieres hacer tipo boina caída lo puedes hacer perfectamente, lo único que tienes que hacer es más filas, ¿vale? Haces más filas de estas, repites, repites, repites hasta que tengas la caída que quieras y ya cerras el gorro, ¿vale? Es así de sencillo. Si lo quieres adaptar para tamaño niño, pues lo que puedes hacer es simplemente disminuir el grosor de la lana y disminuir el grosor de la aguja, ¿vale? Porque la verdad es que el patrón tampoco es exageradamente grande, a mí de hecho me queda bien, me queda normal, no he tenido que disminuir ningún punto, cosa rara en los gorros normalmente en las partes de aquí hay que disminuir un poco, pero con este no me ha hecho falta. Así que simplemente que yo creo que si lo quieres para tamaño niño, simplemente cambia la aguja y cambia el grosor del oído. ¿Qué materiales he utilizado yo? Pues los mismos que utilicé para el cuello. Esperaros porque tengo los materiales que se me quedaron aquí atrás, qué vergüenza, lo tenía preparado para ponerme por el otro lado, pero había menos luz. Pues yo siempre tengo dos lados donde ponerme para grabar y en este había más luz hoy. Bien, dicho esto, yo he usado esto, ¿vale? Esto es lo que me ha sobrado, de un ovillo de 100 gramos, o sea que de aquí puedo sacar otro gorro fácilmente, pero lo voy a guardar para los guantes. Es una lana acrílica para ganchos de entre 3 y 4 milímetros y yo lo he tejido con el gancho del 3, pero si lo quieres tejer también con un gancho del 3,5 se puede perfectamente, ¿vale? Y luego también a mano las tijeritas, como siempre. Y no necesites ningún material raro ni nada más, simplemente el ovillo, el gancho y las tijeras, ¿ok? Pues nada, yo ya os voy a dejar con el paso a paso recordar siempre mirar en el cajetín de información de todos mis vídeos del canal de YouTube porque a veces pongo enlaces a otros vídeos que os puedan interesar. Y en el caso de este vídeo voy a poner los enlaces del conjunto completo a medida que los voy haciendo, ¿vale? Ahora tengo solamente la bofanda, pero cuando haga los guantes pondré también el enlace de los guantes y cuando tenga los calentadores también pondré el enlace de los calentadores y así tenéis todo el conjunto completo para poder tejerlo sin perderos por internet, ¿ok? Pues un besito. Espero que os guste, que os animen a tejerlo y como digo siempre, ¡dentro vídeo! Bueno, pues vamos a comenzar nuestro precioso gorro con punto trenza. Lo voy a comenzar con un círculo mágico, pero si tú lo prefieres puedes hacer cuatro o cinco cadenetas, pinchar con un punto raso en la primera cadeneta y así formas el círculo, pero yo os recomiendo que intentéis primero el círculo mágico, ¿ok? Vamos a poner la hebra delante de los dedos, dos o un dedo, como queráis, yo prefiero un dedo nada más, con uno nos llega y vamos a girar, a pasar la hebra alrededor de todo el dedito, así como lo acabo de hacer yo. ¿Veis que tengo todo el dedo bordeado con la hebra? Ahora la parte de arriba de la uña, cruzamos y agarramos con otro dedito para que no se nos mueva y ahora viene el momento en el que introducimos el gancho por este ladito de aquí y poco a poco lo vamos subiendo hasta llegar a la zona de después del cruce, así. Y ahora pues cogemos hebra como si fuéramos a hacer una cadeneta y la pasamos por debajo de la otra hebra que tenemos más cercana a la uña, así. Y para agarrarlo antes de soltarlo vamos a hacer otra cadeneta, que sería nuestra primera cadeneta. Perfecto, ahora ya podemos sacar la hebra del dedo, así. Y ya tenemos nuestro círculo mágico hecho. Tenemos que tejer por la parte donde está la hebra cruzada, ¿vale? Y como vamos a trabajar con puntos altos, levantaremos dos cadenetas más. Ya tenemos tres cadenetas que se suponen que serán el primer punto alto, ¿verdad? Necesitamos un total de siete puntos altos, por lo cual dentro del círculo ahora deberíamos de tejer seis puntos altos más. Bueno, pues cuando ya tengamos todos nuestros puntos altos, tiraremos de la hebra de aquí para cerrar el círculo y pinchamos en la tercera cadeneta que hicimos al principio de esta fila, que simulaba un primer punto alto y hacemos un punto raso para cerrar la vuelta. Perfecto. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento de puntos altos en cada punto alto que acabamos de tejer. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a levantar las tres cadenetas que se supone que serán un primer punto alto y en el mismo punto donde hemos levantado las tres cadenetas vamos a tejer un segundo punto alto. Esto es un aumento, es decir, tejemos dos puntos altos dentro del mismo punto. Ya tengo un punto hecho, voy al siguiente y en el siguiente me toca tejer dos puntos altos dentro del mismo punto y esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de catorce puntos altos, ¿vale? Así que ahora pinchamos un primer punto alto y un segundo punto alto dentro del mismo punto. Así hasta finalizar la vuelta. Venga. Bueno, pues una vez que ya hayamos hecho todos los aumentos tenemos que tener catorce puntos altos, cerramos con un punto raso en la tercera cadeneta del comienzo y comenzamos la siguiente fila en la que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la anterior, es decir, vamos a hacer un aumento en cada uno de los catorce puntos altos que acabamos de tejer, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar que siempre vamos a comenzar todas las filas exactamente igual realizando tres cadenetas que se supone que serán un primer punto alto. Uno, dos y tres y en el mismo punto otro punto alto y así en todos y cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener 28 puntos altos, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues una vez que hayamos terminado de hacer todos los aumentos cerraremos con un punto raso en la tercera cadeneta del comienzo. Perfecto. Ahora levantaremos tres cadenetas y en el primer punto vamos a tejer un punto alto normal y corriente que ya lo tenemos puesto que son las tres cadenetas, ¿vale? Y en el segundo vamos a hacer un aumento, es decir, dos puntos altos tejidos juntos. Y repetimos esto otra vez. En el siguiente punto un punto alto normal y en el siguiente un aumento, ¿vale? Alternamos un punto alto normal con un aumento, así hasta finalizar la vuelta. Venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la fila, ¿vale? Tenemos que terminar con un aumento y cerraremos con un punto raso en la tercera cadeneta del comienzo, ¿vale? Todas las filas las vamos a terminar y comenzar igual. Así que vamos a levantar ahora nuestras tres cadenetas que se supone que serán el primer punto alto. Ahora en el siguiente punto haremos otro punto alto. Con esto ya tendríamos dos puntos altos normales y corrientes, ¿verdad? Pues en el siguiente punto nos tocaría hacer el aumento. Uno y dos puntos altos. Uno y dos puntos altos tejidos en el mismo punto. Y esto lo vamos a repetir. Hacemos dos puntos altos normales y corrientes, cada uno en su punto. Y en el siguiente tejemos el aumento. Es decir, dos puntos altos tejidos juntos. Así hasta finalizar la vuelta. Venga. Bueno, pues yo ya estoy dando las últimas puntadas de esta fila. Como siempre tenemos que terminar con que la secuencia coincida con el aumento, ¿vale? Para que esté todo perfecto. Y cerraremos con un punto raso en la tercera cadeneta del comienzo. Y levantaremos tres cadenetas que se suponen que serán el primer punto alto de la siguiente vuelta. En esta vuelta haremos tres puntos altos normales, así que vamos a tejer dos más. Con este ya tendríamos dos puntos altos. Y en el siguiente punto, tres puntos altos. Y ahora en el siguiente punto es donde tenemos que hacer el aumento. Si se fijan, lo que estoy haciendo es aumentando el número de puntos altos que hay entre un aumento y otro. Y esto lo vamos a repetir durante toda la fila. Tejemos tres puntos altos normales. Uno, dos y tres. Y en el siguiente haremos el aumento. Y así hasta finalizar la vuelta. Venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la fila. Si quieren contar los puntos, al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 70 puntos altos, ¿vale? Por si queréis llevar el control de cuántos puntos deberíamos de tener a estas alturas. Como siempre, al finalizar la fila cerraremos con un punto raso en la tercera cadeneta del comienzo. Y levantaremos tres cadenetas que se suponen que serán el primer punto alto, ¿verdad? Tenemos que tejer cuatro puntos altos, así que con este serían dos, tres y uno más cuatro. Y ahora nos tocaría el aumento, ¿verdad? Y esta secuencia es la que vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Venga, que ya queda poquito para comenzar con nuestras trenzas. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la fila. Al finalizar esta fila tenemos que tener 84 puntos altos, ¿vale? Si queréis contarlos, claro. Y cerraremos con un punto raso en la tercera cadeneta del comienzo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Veis cómo vamos? Perfecto, ahora en la siguiente vuelta es donde vamos a comenzar nuestras trenzas, así que atentos. Vamos a levantar tres cadenetas que será nuestro primer punto alto y vamos a tejer dos puntos altos más. Para tener un total de tres. Dos y tres. Y ahora a continuación en los siguientes diez puntos es donde vamos a hacer nuestra primera trenza. ¿Vale? Atentos porque vamos a comenzar por la parte en la que cruzamos los puntos para empezar a darle forma a nuestra trenza. Vamos a darle cinco vueltas de hebra a nuestro gancho. Cinco. ¿Vale? Y nos saltamos los primeros cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el sexto introducimos el gancho por aquí, lo sacamos por el otro lado y lo dejamos delante del gancho. ¿Vale? Los puntos de la trenza siempre se van a tejer en relieve hacia adelante. Repito. Vamos a darle cinco vueltas de hebra. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Nos saltamos cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el sexto lo tejemos en relieve hacia adelante. Es decir, dejando el punto por delante del gancho. Así. Cogemos hebra, la pasamos. Cogemos hebra y cerramos dos. Cogemos hebra, cerramos dos. Con cuidado y tranquilidad. Cogemos hebra, cerramos dos. Dos, dos. Y terminamos. Perfecto. Ya tenemos uno. Otra vez cinco vueltas de hebra al gancho. Vamos al siguiente punto y repetimos. En relieve hacia adelante, es decir, dejando el punto por delante del gancho. Y vamos cerrando de dos en dos. ¿Vale? Esto ya tenemos dos. Necesitamos un total de cinco. Cinco vueltas de hebra al gancho. Vamos al tercer punto. Y vamos cerrando de dos en dos. Con tranquilidad, ¿vale? Hacerlo bien. Contar bien las vueltas de hebra que hagáis en el gancho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos al siguiente punto. Y repetimos. Todos los puntos de la trenza. Todos los puntos de la trenza en todas las vueltas los vamos a tejer en puntos altos en relieve hacia adelante. ¿Vale? Y ya este sería el último para tener los cinco que nos hacen falta. Cerramos dos. Voy a soltar hebra. Dos. Dos. Y terminamos. Bien. Ya tengo los cinco puntos primeros de la trenza. Ahora vamos a tejer los de atrás. ¿Vale? Así que volvemos a poner cinco vueltas de hebra. Vamos al primer punto que nos habíamos saltado, el más pegadito, a los puntos altos normales. Y hacemos lo mismo. Pasamos el gancho de tal manera que el punto queda por delante. Y cogemos hebra, la pasamos. Y es la misma maniobra. Pero tejiendo los puntos que nos habíamos saltado. Este sería el primero. Recordar que nos hemos saltado cinco puntos en total. Hacerlo con cuidado porque esta parte de aquí queda el punto un poco más tenso porque estamos cruzando. ¿Veis que estamos cruzando? Perfecto. Cinco vueltas de hebra. Vamos al siguiente punto. Y repetimos la maniobra. Así hasta tener los cinco. Ir contando bien. Tener cuidado. No saltéis ningún punto porque es fácil saltarse algún punto. Aseguraros que tenéis los cinco primeros puntos hechos. Y ahora estos cinco que nos hemos saltado. ¿Vale? Hasta tener un total de diez puntos. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer los cinco puntos. ¿Veis? Ya los tenemos todos. Ya tengo los diez puntos de la trenza. Y ahora directamente vamos al siguiente punto que está libre. Y hacemos. Vamos a hacer siete puntos altos normales. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y ahora en los siguientes diez puntos. Vamos a volver a repetir nuestra trenza. ¿Vale? Así va a ser toda esta vuelta. Haremos siete puntos altos normales. Y trenza. Así hasta finalizar la vuelta. Nos tienen que salir cinco trenzas en total. ¿Ok? Pues venga. Bueno, pues como pueden ver. Yo ya he hecho todas las trenzas. Y si hemos hecho bien todos los puntos. Nos tienen que faltar. Cuando terminamos de hacer la última trenza. Nos tienen que faltar. Tres puntos por tejer. ¿Verdad? Hicimos tres al principio. Y tres más tres son seis. Nos faltaría un punto. Para llegar a los siete. Que estamos haciendo entre las trenzas. Lo solucionamos fácilmente. Hacemos el primer punto alto normal. Y en el segundo. Haremos un aumento. Uno. Y dos. Tejemos el último punto normal. Y así ya tenemos nuestros siete puntos altos. ¿Vale? Cerramos con un punto raso en la tercera cadeneta. Y comenzamos la siguiente vuelta. Vamos a levantar las tres cadenetas. Una. Dos. Y tres. Y trabajamos los dos puntos altos normales. Uno. Y dos. Ahora. En los diez puntos que componen cada trenza. Vamos a hacer un punto alto en relieve hacia adelante en cada uno de ellos. Comenzando por los de atrás. Y luego seguimos por los de adelante. Ayudaros de los dedos del gancho y demás para ir colocándolos. ¿Vale? Damos una vuelta de hebra al gancho. Introducimos el punto de tal manera que nos quede por delante del gancho. Y punto alto. Repetimos en el siguiente punto. ¿Ve? Yo lo voy empujando con el gancho. Porque al estar cruzados es un poco complicado. Así que ir ayudando de las manos del gancho e ir sacando primero los cinco puntos que hay detrás. Contarlos bien para que no falte ninguno. Con este serían cuatro. ¿Veis que lo estoy tejiendo todo en relieve hacia adelante? Es decir, dejando el punto por delante del gancho. Y ya tengo los cinco. ¿Verdad? Pues ahora hacemos los cinco delanteros. De esta manera vamos ordenando ya los puntos para darle forma a nuestra trenza. Tres. Cuatro. Y uno más serían cinco. En total ya tenemos nuestros diez puntos, ¿verdad? En relieve hacia adelante que componen la trenza. Ahora trabajaremos los siete puntos altos normales. Y volveremos a repetir esta secuencia de puntos a lo largo de toda la fila hasta terminarla. ¿A qué es bien sencilla? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mis últimos puntos altos de la vuelta y cerraremos con un punto raso en la tercera cadeneta del comienzo. Vamos a levantar levantando tres cadenetas y ahora aquí en este mismo punto donde hemos levantado las tres cadenetas vamos a hacer un aumento. Es decir, vamos a tejer un punto alto en el mismo punto donde hemos levantado las tres cadenetas. Y trabajamos los otros dos puntos altos normales y corrientes. Uno y dos. Ahora los diez puntos que componen la trenza los vamos a tejer con un punto alto en relieve hacia adelante en cada uno de ellos. Bueno, pues como pueden ver yo ya estoy terminando de tejer los puntos en relieve hacia adelante que componen nuestra trenza. ¿Vale? Siempre todos los puntos de la trenza irán en relieve hacia adelante. Perfecto. Vamos a tejer los primeros cuatro puntos altos normales. Uno, dos, tres y uno más serían cuatro. Y en el quinto es donde vamos a hacer el aumento. Tejemos dos puntos altos dentro del mismo punto. Ahora terminamos de tejer los puntos altos que nos quedan, que son dos. Y volvemos a repetir nuestros diez puntos altos en relieve hacia adelante de la trenza. Y esta es la secuencia de puntos que tenemos que hacer en esta vuelta. Así que venga. Bueno, pues ya veis como va quedando el gorrito. Ya va empezando a coger forma la trenza, ¿verdad? Yo ya estoy terminando de tejer mis últimos puntos altos. Y os comento que en la siguiente vuelta vamos a mantener los puntos que nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Que donde tengamos nuestros puntos altos normales vamos a tejer puntos altos normales, sin aumentos ni nada. Y en los diez puntos de la trenza haremos los diez puntos en relieve hacia adelante. Así que levantamos nuestras tres cadenetas, tejemos los puntos altos que tenemos aquí. Uno, dos y uno más serían tres. Y ahora en los puntos de la trenza haremos diez puntos altos en relieve hacia adelante. ¿Vale? En esta vuelta simplemente vamos a mantener los puntos tal cual nos los encontramos. Donde hay puntos altos normales tejemos puntos altos normales. Y cuando llegamos a la trenza hacemos nuestros diez puntos en relieve hacia adelante. Así que venga. Bueno, pues yo ya he terminado la vuelta. Mirar cómo va quedando. Os voy mostrando la labor porque ya me han dicho algunas personas que les gustaría que cada vuelta vaya mostrando cómo va quedando la labor. ¿Vale? Para que veáis que hago caso de los consejos que me dais en el canal. Estoy terminando de hacer la fila y cerramos con un punto raso. Bien. En la siguiente fila vamos a volver a hacer un aumento. Así que levantaremos tres cadenetas que será nuestro primer punto alto. Y en el mismo punto haremos el aumento. Es decir, otro punto alto. Tejemos los tres puntos altos que tenemos aquí. Y uno, dos, y tres. Y ahora vamos a tejer nuestros diez puntos altos en relieve hacia adelante que forman nuestra trenza. Bueno, pues una vez que hayamos hecho los diez puntos altos en relieve hacia adelante de la trenza, vamos a tejer los primeros cuatro puntos altos normales. Uno, dos, tres, a sueltar hebra, y cuatro. Y en el quinto volvemos a hacer un aumento. Uno y dos puntos altos en el mismo punto. Terminamos de hacer nuestros puntos altos normales y volvemos a hacer los diez puntos altos en relieve de la siguiente trenza. Así hasta finalizar la vuelta. Venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la vuelta. Y ahora en la siguiente vuelta, cerramos con un punto raso, perdón. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a volver a cruzar en la trenza, ¿vale? Pero en vez de darle cinco vueltas de hebra al gancho, le vamos a dar cuatro. Lo vamos a hacer exactamente igual, pero dándole solamente cuatro vueltas de hebra al gancho. Levantamos las tres cadenetas y hacemos los puntos altos que nos encontramos. Bien. Ahora nos paramos aquí y vamos a hacer el cruce. ¿Qué quiere decir esto? Pues que primero vamos a tejer los cinco últimos puntos. Y vamos a darle, en vez de cinco vueltas de hebra, vamos a darle cuatro, ¿vale? Porque ya no nos hace falta tanta hebra. Vamos a darle cuatro vueltas de hebra. Nos saltamos los primeros cinco puntos. Vamos al sexto y punto alto en relieve hacia adelante. Y esto lo vamos a hacer en, este es el primero, nos faltarían los siguientes cuatro puntos altos en relieve que tenemos de la vuelta anterior, pues los hacemos así también. Bueno, pues una vez que hayamos hecho los cinco primeros puntos de nuestra trenza, ahora nos tocaría tejer los que nos hemos saltado, ¿verdad? Y cruzaremos igual que hicimos en la primera vez. Pero, en vez de con cinco vueltas de hebra, le daremos simplemente cuatro. Vamos para atrás al primer punto y lo trabajamos. ¿Vale? Estamos haciendo exactamente lo mismo que la primera vuelta de trenza que hicimos cuando comenzamos a hacer la trenza. Pero, en vez de con cinco vueltas de hebra, solamente le damos cuatro vueltas de hebra al gancho, ¿vale? Cuando terminemos de trabajar todos los puntos de la trenza, trabajaremos los puntos altos normales y volveremos a hacer la siguiente trenza. Así, hasta finalizar la vuelta. Ya que esto ya lo hemos explicado, no hace falta volver a explicarlo completamente, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues cuando terminemos de tejer toda la fila, cerraremos con un punto raso, igual que hemos hecho siempre, en la tercera cadeneta del comienzo. Punto raso. Perfecto. Vamos a levantar tres cadenetas, que serán el primer punto alto, y aquí vamos a volver a hacer un aumento. Así que en el mismo punto, haremos un segundo punto alto. Y vamos a trabajar el resto de puntos altos que tenemos aquí. Ya no vamos a hacer más aumentos, ¿vale? A partir de ahora, donde hayan puntos altos, puntos altos. Y donde hayan trenza, trenza. Pero ya no vamos a hacer más aumentos. Esta será la última fila en la que hagamos aumentos, ¿vale? Bien. En vez de llegar a la trenza, toca colocar puntos. Así que con puntos altos en relieve hacia delante, comenzaremos primero con los que están detrás. Y luego haremos los que están delante. ¿Verdad? Bueno, pues una vez que ya tengamos todos los diez puntos altos en relieve hacia delante de nuestra trenza, vamos a tejer cuatro puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, y en el quinto haremos el aumento. Uno, y dos puntos en el mismo punto de la vuelta anterior. Terminamos de tejer nuestros puntos altos y volvemos a ordenar nuestros puntos altos en relieve hacia delante de la trenza. Así hasta finalizar la vuelta. Venga. Bueno, pues yo ya estoy finalizando la vuelta. Me quedan mis últimos puntos por tejer. Y a partir de aquí vamos a hacer tres filas completamente iguales, ¿vale? Yo voy a explicar una vez la fila y tenemos que hacer tres filas completas. Mirad cómo va quedando el gorrito. Mirad qué mono. Perfecto. Bien. Ahora las siguientes tres filas van a ser iguales. Vamos a trabajar nuestros puntos altos normales, así que levantaremos las tres cadenetas. Y vamos a trabajar los puntos altos que tenemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Más las tres cadenetas serían seis, ¿verdad? Perfecto. Y ahora en nuestras trenzas vamos a hacer los puntos altos en relieve hacia delante, que son en total diez puntos. Bien, pues esto lo vamos a hacer en esta fila y en dos filas más, ¿vale? En total serían durante tres filas, simplemente vamos a mantener los puntos tal cual se nos presenta. Donde hay puntos altos normales, trabajamos puntos altos normales. Y donde hay trenza, hacemos diez puntos altos en relieve hacia delante. Serían en total tres filas, esta y dos más, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de hacer la última de esas tres filas que os comenté, que había que tejer, ¿vale? Y a partir de aquí, ahora lo que tenemos que tejer es otra tanda completa de trenza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo termine de tejer esta fila, voy a comenzar a tejer la fila en la que hacemos el cruce de la trenza, ¿vale? Y después de esa, me tocará hacer la que ordenamos los puntos y luego tres filas completas en las que haré puntos altos en relieve hacia delante. Los puntos altos se van a seguir siendo puntos altos normales en todas las filas y donde único va a cambiar la secuencia de puntos es en la trenza. Ahora haremos el cruce, luego haremos en la que ordenamos los puntos y luego haremos tres filas completas en las que haremos un punto alto en relieve hacia delante en donde la trenza, ¿vale? Es decir, desde el cruce hasta aquí, vamos a repetir toda la secuencia de puntos una vez más. De todos modos, si tú la boina la vas a querer caída hacia detrás o más larga, repites esta secuencia tantas veces como quieras, ¿ok? Yo lo voy a repetir una vez más completa. Así que yo ahora voy a hacer el cruce, luego haré la fila donde ordeno los puntos y luego haré tres filas en donde hago los puntos en relieve hacia delante, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer esa secuencia que os comenté completa, ¿veis? La tenemos aquí, ya estoy terminando de hacer la última fila y ahora vamos a hacer de la secuencia de puntos solamente las dos primeras filas. Es decir, haremos la fila del cruce y la fila donde ordenamos los puntos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Solo esas dos filas. De aquí, ahora solo haremos la del cruce y donde ordenamos los puntos, ¿ok? No me hagáis la secuencia completa, solamente la fila en la que cruzamos los puntos y luego haremos la fila donde ordenamos los puntos, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la fila en la que ordenábamos los puntos, ¿vale? Y cerramos con un punto raso. Perfecto. ¿Veis? Solamente tejido la del cruce y donde ordenábamos los puntos. Mirad qué bonito va quedando el gorro. Bien, vamos a darle un final bonito a nuestro gorro para que quede perfecto y quede bonito, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con el punto elástico. El punto elástico que vamos a tejer es combinando dos puntos altos en relieve hacia adelante con dos puntos altos en relieve hacia detrás. Vamos a levantar las tres cadenetas y estas tres cadenetas se suponen que serán un punto alto en relieve hacia detrás. Así que en los dos siguientes puntos vamos a tejer un punto alto en relieve hacia adelante en cada uno de ellos. Uno en relieve hacia adelante y dos en relieve hacia detrás. Hacia adelante, perdón. Bien, ahora los dos siguientes puntos los vamos a hacer en relieve hacia detrás. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Ponemos la hebra en el gancho y como su nombre indica vamos a ir por detrás del punto. Introducimos el gancho por aquí, bordeamos el punto. Sacamos la cabeza del gancho por acá y el punto queda por detrás del gancho. Cogemos la hebra y trabajamos el punto alto. Y repetimos una vez más porque van de dos en dos la secuencia de puntos. ¿Vale? El punto tiene que quedar por detrás del gancho y trabajamos el punto alto. Ahora hacemos los dos siguientes puntos con un punto alto en relieve hacia adelante. ¿Veis que voy combinando? Dos puntos en relieve hacia adelante y dos puntos en relieve hacia detrás. Independientemente si son puntos altos normales o estamos en los puntos de la trenza. ¿De acuerdo? Ahora trabajamos dos puntos en relieve hacia detrás. Aunque esté en la trenza. Y ahora dos en relieve hacia adelante. Así hasta finalizar la fila. ¿Vale? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer nuestra primera fila de punto elástico. ¿Vale? Como veis, he mantenido siempre la secuencia de puntos de dos puntos en relieve hacia adelante y dos puntos en relieve hacia detrás. Pero aquí solamente nos queda un punto, ¿verdad? Porque os dije que las tres cadenetas se suponen que son un punto en relieve hacia detrás. Así que perfecto porque cuadra, perfecto. ¿Veis? Así. A partir de aquí podéis hacer tantas filas como queráis. Y lo único que tenéis que hacer es mantener el relieve. Donde hay puntos en relieve hacia adelante, tejemos puntos en relieve hacia adelante. Y donde están los puntos en relieve hacia detrás, tejemos puntos altos en relieve hacia detrás. ¿Cuántas filas? Las que queráis. Yo voy a trabajar un total, incluida la primera que ya hemos tejido, de cinco filas. Pero si tú quieres una tira de puntos elásticos bastante ancha, puedes hacer tantas filas como quieras. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a tejer nuestra fila de punto elástico doble hasta finalizar el largo que queramos que tenga nuestro gorro. Porque ya con esto habremos terminado. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer mi última fila de puntos elásticos en relieve. Punto raso en la tercera cadeneta del comienzo. Y ya con eso habré terminado mi gorro con punto trenza. Punto raso. Y ahora vamos a cortar la hebra. Y yo ahora voy a hacer mis famosos nudos para rematar bien, pero ya sabéis que cada uno puede rematar como quiera. Hacemos el cierre de la labor. El remate de los nudos yo lo voy a hacer por dentro para que no se quede en el borde y quede feo. Con esto ya habremos terminado nuestra gorra, ¿vale? O nuestro gorro, perdón. Recuerda que esto es un conjunto de cuatro piezas. Tenemos ya la bufanda o cuello publicado. Más adelante publicaré los guantes o mitones. Y más adelante publicaré los calentadores para botas. Si no te quieres perder ninguno de esos tutoriales, te animo a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y de todos modos, en el cajetín de información de cada uno de los cuatro vídeos que ponga, pondré los enlaces. Pues ya tenemos aquí nuestro gorro con punto trenza. Tan bonito él que ha quedado, ¿verdad? Y no ha sido tan difícil de tejer. Le tenemos mucho miedo a las trenzas, pero las trenzas no son tan complicadas de tejer una vez que ya más o menos sabes cuál es la secuencia de puntos. Pues nada, hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda seguirme en las redes sociales y suscríbete al canal, que cada semana vengo con un vídeo nuevo completamente gratis, tanto para diestros como para zurdos. Si te gusta tejer, disfrutarás tejiendo conmigo. Para mí, como siempre, ha sido un auténtico placer. Nos vemos en el siguiente vídeo y un besito muy grande. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!